La orquestación de poder El arte producido en Alemania entre 1933 y 1945 no puede ser considerado de igual manera al arte de los demás periodos. Debe verse como la expresión artística de una ideología barbárica. Solo podemos apreciar el arte del Tercer Reich a través del lente de Asus. Para el régimen nacionalista, la cultura era una palabra clave. El arte era considerado uno de los elementos más importantes en la creación del Nuevo Reich y del Hombre Nuevo. Su objetivo era imponer una filosofía de vida nacional socialista. Los objetivos políticos y la expresión artística se unieron. Después de esta breve pausa... Los nazis descubrieron que el arte no solo podía llevar un mensaje político, sino que era un instrumento perfecto para manipular los deseos y los sueños. El propósito del arte era moldear la actitud de las personas y controlar su comportamiento. Los nazis eran maestros inventando estereotipos y formas de arte que reemplazaron las genuinas experiencias artísticas y personales. Eliminaron el deseo individual de dudar e indagar. Un sometimiento total a un estado estético. Hitler creía que solo los arios podían producir una cultura valorable. La labor del ario era implantar la nueva cultura en el resto de la humanidad. ¡Gracias! 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 El propósito del arte ario era abolir la distinción de clases y unir a la nación con sueños comunes e ideas compartidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo opuesto al resplandeciente Ario El judío era el oscuro judío sin creatividad, con solo una cosa en la cabeza, hacer dinero. El judío era el archienemigo de la cultura, un parásito carente de cualquier idealismo, un hombre sin raíces culturales. Hitler unió el judaísmo con el arte moderno. Esto permaneció para las grandes ciudades como la decadencia, el capitalismo, el internacionalismo, la homosexualidad, el bolchevismo. La función del arte, según las propias palabras de Hitler, era crear imágenes que representaran las criaturas de Dios, no abortos entre el hombre y el mundo. Frases como esta ilustran, como también el arte era llevado a decidir quién tenía derecho a vivir y quién a morir. En el verdadero arte alemán, no había espacio para la mujer representada como una fan fatal, como diabólica o prostituta. Para los ojos de los nazis, el arte moderno era la traición de los valores nacionales por artistas decadentes y por los ambiciosos comerciantes internacionales de arte. En la película de Nelson Schaer, en la que se ridiculiza la institución del arte, un joven escultor nazi tenía que probar que su trabajo no es una antigüedad, sino que era suyo. ¿Zart? Es dieser Busengemeiße, que me cansé. Die wahrhaft gekonnte Halsansac? Oh, und der vollendete Schwung der Hüften. Das Werk eines großen Könners, das muss gesagt werden, auch wenn wir heute eine ganz andere und viel geistvollere Auffassung von der Kunst haben. Abschließend erkläre ich. Der Angeklagte ist ein weit unter dem Durchschnitt stehender Billtauer. Yo, como Kunstsachverständio, empiezo la Annada, que podría ser el Espíritu de esta estatua, simplemente como absurdo. El Stein, del que se ha hecho, es uralt. Y que la destrucción de la figura de mi mano, no se puede verificar. ¿Y por qué no se han hecho una idea así? Porque una figura de la figura de la antigüedad no se puede ser en la antigüedad. En la antigüedad existen otras artes. Los nazis también tuvieron el cuidado de unir el arte. El arte moderno con la explotación del pobre. Alemania acababa de salir de la inflación más horrenda de su historia. Con un tope de desempleo de 6 millones, la penuria en las ciudades era extraordinaria. Era una tarea fácil representar la ciudad de forma estéril y caótica. El campo era un paraíso fértil y saludable, que apelaba por aquellos que vivían en los sucios patios de la ciudad, sin perspectiva de trabajo y sin esperanza. ¡Suscríbete! 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 a la naturaleza y a la vida simple existía mucho antes de que los nazis los adoptaran como elementos claves. Grupos de jóvenes caminaban a través del campo cantando el Volkslieder alemán acerca de una Alemania imaginaria que abarcaba lo heroico y lo tradicional. Para los amantes de la naturaleza y para la mayor parte de la gente de provincia, quienes anhelaban los viejos tiempos, el arte moderno, la arquitectura moderna y los productos de la vida decadente de la ciudad eran molestos. Tenían el sabor de la revolución y de la destrucción del viejo orden. El clamor por una mano dura se hizo cada vez más alto. Fue fácil para Hitler explotar estos sentimientos. El arte intentó recuperar un místico e idílico pasado y sus tradiciones, lo que para muchos era la única forma de resistir el caos de la vida moderna. Todo aquello que tuviera un origen nórdico o alemán era tomado y usado en la reescritura de la historia. Los nivelumbos, las guerras sagradas, la reforma, Dürer y Holbein, todo estaba diseñado para impartir autoridad al nuevo sistema y darle una historia eterna e ilegítima. Las viejas costumbres y canciones fueron sacadas de contexto y reajustadas para promover el sueño de una Alemania idealizada. El nuevo arte alemán era visto como un gran renacimiento y el hombre responsable por esto era el nuevo Mesías, Adolfo Hitler. ¡Gracias! 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 El papel del doctor Josef Goebbels era interpretar el programa cultural de Hitler. Era el más educado de la jefatura nazi. Era escritor y periodista. Se convirtió en el ministro de propaganda y cultura de Hitler. Empezó su cargo por un ignominioso acto de vandalismo cultural. ¡Gracias! 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 Con el propósito de poner su política cultural en práctica pusieron en marcha una compleja maquinaria de propaganda que reformó el paisaje cultural de Alemania desde los medios sin presos y presos hasta la red de autopistas. ¡Gracias! el arte fue tomado por la gente un buen y sólido arte alemán eso es las orquestas tocaron en fábricas como protagonistas del programa la música de los compositores judíos como venderson estaba por supuesto prohibido los valores teutónicos no sólo eran asentados en la música el que escuchaba también era el sincero y honesto alemán el papel central del arte en la política nazi lo hizo atractivo para nosotros le dio un rostro humano la gente cerraba sus ojos al aspecto violento del régimen y sólo se asomaba a su ventana artística el sangriento apoderamiento de la cultura de una nación pequeños pueblos sin teatro de repente empezaron a ver actores muchos en uniforme y botas levantando un escenario en la plaza principal el teatro ya no era para una élite intelectual era para todos nadie dejaría dejaría de verlo y ¡Gracias! Fortaleciéndose por el gozo, Kraft-George-Freuder fue la forma en que el partido organizaba por igual el tiempo libre del pueblo. Los trabajadores viajaban y se hospedaban en hoteles especiales con tarifas reducidas. El turismo que era reservado para los ricos ahora era para todos. El turismo de masa patrocinado por el partido incluía visitas al teatro y a los conciertos, acompañados de la adoctrinación de los viajeros con ideas raciales y políticas. La cultura nazi apelaba al prejuicio y al gusto popular y pudo así contar con un sólido apoyo. Aquí estaba el hombre que tenía las respuestas a todos los problemas. Las cosas iban a ser diferentes. El verdadero horror fue cubierto por una masa de festivales y folclor. La gente se cobijó en una indolencia moral. La vida para muchos era mejor que antes. Habiendo organizado el tiempo libre del pueblo, los nazis también se abocaron a mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Se fundó el departamento de belleza y de trabajo. Estaba a favor de los espacios verdes en las fábricas y su consigna era mejor luz, mejor trabajo. Las películas de propaganda comparaban las pobres condiciones del pasado con el hermoso porvenir. Eran expertos utilizando imágenes simples y emocionales. A través de los cambios culturales, Hitler quería crear el hombre nuevo. Él rara vez prometió un alto estándar de vida, pero sí una vida mejor, llena de profundos significados. Todo se veía muy civilizado. Había modernas cantinas con el gusto del Führer y algo de arte alemán. En la continuación de las mejoras sociales, el gobierno se dedicó a controlar los gustos y actitudes. Ellos seguirían los mismos lineamientos de las artes, la simplicidad, los valores tradicionales, un diseño para el pueblo. Los muchos servicios sociales, daban la impresión de que Hitler se preocupaba por el bienestar individual. Ellos sugirieron el derecho a la porcelana, al papel tapiz y el derecho al espíritu. Todos los aspectos de la vida eran gradualmente subordinados a fines políticos. La doctrina nazi comenzaba a aparecer en casi todas las pinturas, películas y edificios públicos. En los juguetes de los niños, en los libros de historia y en la vestimenta. En la disposición de las aldeas, en las canciones y poemas enseñados en los colegios, hasta en los artículos del hogar. La infiltración cultural en cada esfera de la vida se irradió como una bomba de tiempo. Algunas veces sutil, influyendo en el subconsciente. Algunas veces cruda, influyendo en el miedo. Nunca se detuvo hasta que lavó el cerebro de casi toda la nación. En el centro de estas actividades culturales, levantaron al fuerte y limpio Ariad. Los ejercicios físicos y el baile tuvieron un fervor casi mesiánico. Aquí, como en otros lugares, el individuo era asimilado por el grupo. Los bailes folclóricos fueron la respuesta de Hitler a los lugares nocturnos de la ciudad. Las comedias musicales, con sus grandes escaleras, se convirtieron en modelo para orquestar las reuniones masivas. Ayudaron a comprender el sueño nazi de convertir a Alemania en una nación de baile, ejercicios y marchas. Después de esta pauta... En septiembre de 1933, Gebers fundó el Reichskulturkemeer. Era la organización central responsable por el control de las artes alemanias. Con casi todas las actividades culturales bajo su control, Gebers se convirtió en el segundo hombre más importante de la tierra. En poco tiempo, el Reichskulturkemeer incluía a 100.000 miembros, entre ellos, 15.000 arquitectos, 14.000 pintores, 3.000 escultores, 6.000 diseñadores, 2.000 editores y comerciantes de arte, y miles y miles de escritores, cineastas, actores y músicos. Esta organización de profesionales, trabajando en las artes en estas cámaras, garantizaba el flujo político de toda la vida artística. Garantizaba que las artes seguirían y expresaran la filosofía del partido. Para privarse, reemplazaban el fin de una carrera profesional por una vida de olvido o de exilio. Alemania estaba herméticamente sellada de la cultura del resto del mundo libre. Pero esto no impidió a una delegación de pintores y escultores franceses de visitar al mayor artista nazi, Arnold Brecker. Sus invitados incluyeron a André Derain y a Maurice Blamant. Fue en gran escala una traición por intelectuales a un sistema político basado en ideas que eran triviales y estrechas de mente. Su comportamiento fue una mezcla de cobardía, oportunismo y ceguera política. Algunos eran simplemente absorbidos por el sistema. Cuando despertaron a la realidad, era demasiado tarde. Hitler siempre estuvo enamorado de Múnich y su desconfianza del intelectualismo prusiano lo hizo transferir la escena del arte de Berlín a una ciudad más conservadora. Hitler se vio a sí mismo como el sucesor del rey Luis de Baviera, quien en el siglo XIX convirtió a Múnich en una capital cultural. Si existían dudas acerca de la dirección que tomaría la política cultural del Tercer Reich, estaban resueltos a inaugurar la primera exhibición de arte en Múnich en 1937. Estaba abierta a todos los artistas de raza y nacionalidad alemana. 16.000 fueron recibidos. 900 se exhibieron. La selección se basó en el gusto de Hitler. Rechazó 80 pinturas por incompletas. En la política, como en el mundo del arte, estamos decididos a barrer con el caos. La habilidad es el requisito necesario para aquellos que quieran exhibir aquí, o es su veredicto. Desde el principio, Hitler había prometido dedicar su vida entera al arte. Tenía talento para la pintura y el dibujo, y cuando joven, nunca se cansaba de hacer bocetos de edificios de teatros, museos y castillos. Desde siempre, su acercamiento al arte fue totalmente convencional y lleno de prejuicios. Sus muchas pinturas carecían de originalidad, pero era un hábil copiador. Se deleitaba con las fachadas clásicas de Viena y continuamente dibujaba temas arquitectónicos. A pesar de frecuentes halagos, Hitler decretó en 1937 que nadie podía escribir sobre sus pinturas y prohibió exhibiciones y ventas. Probablemente se dio cuenta que la calidad de su arte era incompatible con la visión que tenía de sí mismo como el gran artista o hombre de estado. Los nazis no inventaron un estilo. Solo usaron aquellos que ya existían. Muchos pintores realistas continuaron su trabajo con los viejos estilos. Ellos también se resintieron de los modernistas, quienes acapararon los titulares y obtuvieron los precios más altos del mercado internacional. Muchos sintieron que el arte se acercaba mucho más a la gente común. La presencia de Hitler fue recibida como un proceso de sanación y como una oportunidad de que el arte se comunicara con el extenso público cada vez más. El producir arte era tan importante como difundirlo. Se reproducía regularmente en libros, revistas y en los noticieros de cine. La revista oficial de las artes era El Arte en el Tercer Reich, en cuya portada se combinaba la insignia nazi con la cabeza de Venus, lo que revelaba lujo e integridad. Exclusivamente se reseñaban los trabajos de los artistas que se destacaban en las exhibiciones oficiales. Hitler se convirtió en su mejor cliente, gastando grandes sumas de dinero. En 1941 compró casi 2.000 trabajos, los cuales colocó en ministerios y edificios públicos. La etiqueta comprada por el Führer era muy alta en precio. Hitler era indulgente con los artistas miembros del partido mientras realizaban el arte que él quería. Una vez establecido el mercado oficial, no había necesidad de especificaciones estrictas. El oportunismo de los artistas trabajó por sí solo. Predominaron las pinturas de paisajes. Era el único tipo de pintura que los artistas podían producir sin ser tan subordinados a las teorías nazis. Algunas veces, la adición de la palabra alemán al título, suelo alemán, roble alemán, era el único vínculo visible con el sistema. El título le daba a la pintura su dirección política. Pero la naturaleza no era solo un antídoto pacífico a la vida cotidiana. También era la arena en donde se enfrentaba el dominio del más fuerte al más débil, en el cual los elementos gobernaban y en donde los animales por sí mismos compartían las fuerzas del don de la vida. El águila, el león y el toro eran, por tanto, temas frecuentes. Las imágenes de la campiña promovieron la vida apacible como saludable y fuerte con sus familias piadosas, nativas en cuerpo y alma. Y la expresión de un tipo racial generalizado desalentó cualquier sentimiento de individualidad. Retratos de gente sencilla y decente, limpia y natural. A pesar del incremento de la mecanización de la agricultura, el agricultor era mostrado trabajando en las condiciones más primitivas, sembrando, arando, cortando el césped con guadaña. La repetición eterna del trabajo del granjero era tratado casi como un ritual religioso. El trabajo era realizado por brazos fuertes y toscos cuerpos. Los problemas de la sociedad industrial moderna no existían. Era un mundo ennoblecido por martillos y músculos, no un mundo de sudor y agotamiento. Aún es difícil de entender cómo estos temas ingenuos y casi primitivos pudieron ser vendidos tan fácilmente a una sociedad urbana técnicamente avanzada en la primera mitad de este siglo. La granja de la agricultura de la agricultura y su familia fueron vistos como el núcleo de la nación padre y madre, los pilares de la familia preferiblemente con varios hijos felices, en armonía, fértiles y acordes con la naturaleza las composiciones reposadas y el diseño simétrico de estas pinturas con sus gestos rígidos eran supuestos a evocar sensaciones de estabilidad y verdad universal no existían pinturas de género realista en la tradición del siglo XIX estaban especialmente diseñados para llevar mensajes la mayoría de estos retratos no eran de gente real sino de estereotipos de perfección racial ningún despliegue de conflicto social que perturbara su sueño era permitido pinturas de una vida libre de preocupaciones el arte convertido en la mentira fundamental como verdad eterna si Hitler era visto como el intocable como el hombre apartado de la bebida y de las mujeres Gebers con sus seis hijos representaba al hombre de familia esta película fue hecha como un presente para Gebers por el camarógrafo de su noticiario para su cumpleaños 45 y con su cumpleaños de su cumpleaños 45 Los nazis se veían a sí mismos como una casta feudal. Su incremento de riqueza les permitía imitar el estilo de vida de las clases sociales medias altas con sus propias villas y haciendas de campo. El arte debía definir el rol social de la mujer. El equivalente femenino del rol del héroe era la mujer como preservadora de la vida, un objeto para ser admirado, para ser fertilizado. El hombre dominaba la naturaleza mientras que la mujer representaba a la naturaleza misma. La mujer era la belleza de la naturaleza o la travesura de la naturaleza y por supuesto era tan fértil como ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Si la mayoría de las imágenes masculinas mostraban poca individualidad, la representación de la mujer era aún más estereotipada. Las mujeres jóvenes ofrecían sus cuerpos desnudos sin compromisos a la mirada del espectador. Sus cuerpos perfectos tienen un aire de realidad. Una Venus con ondulación permanente como si hubiera salido del peluquero con un hermoso bronceado. Títulos como Abandono, Mañana, detallaban el rol que se esperaba que las mujeres desempeñaran. Adolf Ziegler era uno de los artistas más reproducidos. Su tríptico, Los Cuatro Elementos, estuvo colgado en las habitaciones de Hitler. Cuatro sacerdotisas en un banco o pudo ser un altar listas para ser sacrificadas. La disposición de ser sacrificada por la nación no se aplicaba a los hombres. Gradualmente, sin embargo, un número mayor de desnudos lascivos empezaron a exhibirse y esos eran afanosamente comprados por la jevatura nazi. Un signo de incremento de la decadencia en el centro de un régimen inflexible. La obra de la crema, la cual se creó en la cita. La de la crema, la idea de ser laquelle de la crema, el másatz por la crema. La democrática de la crema es el objetivo de ser sacrificados, La crema de la crema es una canela de ser una ebla. La crema es la crema es una crema y una crema de la crema global. De la cita, un terroaza en un perro de nacionales y heroías nacionales, se dice aquí, se�ukende para las manos. Esta crema es otra crema moderna. y los grandes valores de la verdadera de la cultura, que la cultura de la cultura de la cultura, que la cultura de la cultura. El arte de la cultura de la cultura se reneigt en la importancia y la felicidad de la fiesta del führer, cuantos de la cultura de la cultura del mitreisendo el cucho y cuantos de la cultura de la cultura los retratos de Hitler, por supuesto, formaron parte importante en las finas artes. Inalcanzable, nunca se le mostró en casa o relajado. Era rara vez pintado con otras personas. Sus retratos de cuerpo entero simbolizaban su rol divino. Un retrato sentado podría verse muy relajado y familiar, a menos que éste fuese formal y entronado. Hitler, el rígido hombre de estado, el artista, comandante y jefe del ejército, siempre autoritario, algunas veces pensativo, contemplando la distancia. Hitler en la pose de vencedor, con el mapa del mundo a sus pies y Fortín en el fondo. Todos esos se convirtieron en postales y se vendieron por millones. excepto por los obvios retratos del partido, existían relativamente pocos sobre temas políticos. El cuadro de Paul Matias Padua, el Führer habla, está en la tradición del género de pinturas del siglo XIX. Si se quita el retrato de Hitler, la radio y el periódico fascista se podría colgar en cualquier museo. Los siete pecados capitales se vieron inofensivos al lado de los ejemplos de glotonería de Chamberlain y de Churchill. Mientras caricaturistas y cineastas se recreaban en orgías de antisemitismo, encontramos muy pocas huellas de esto en las artes. En casa y hogar, los judíos engañaban a los alemanes honestos y se apropiaban de sus pertenencias, pero en total, el arte debía concentrarse en lo bueno y lo bueno tenía que ser hermoso y en consecuencia, no había cabida para el juicio y con su presencia, habría degradado al arte alemán. Con la arquitectura, la escultura se convirtió en la expresión más visible de la ideología nazi, una forma de arte más pública que la pintura. Era mejor al expresar la idea de raza y salud y se hacía en un material más duradero. Estas tímidas esculturas incitaban sentimientos de serenidad y tradición. Fueron modelados de la antigüedad. Como mensajeros del mundo perfecto, definieron la imagen de la nueva raza alemana, los equivalentes nórdicos de los dioses griegos. La guerra absorbió la mayor parte de la vitalidad del país, pero nunca redujo la manipulación del régimen sobre la gente a través del arte. La popularidad de la exhibición oficial anual tampoco disminuyó, sino que atrajo a casi un millón de visitantes. El Dr. Goebbels dijo que el hacer cultura en tiempo de guerra era una señal de fortaleza y seguridad. El arte es la eterna e inalterable expresión de nuestra voluntad nacional. A pesar del hecho de que el arte fue obligatorio para una gran cantidad de personas, no surgió un arte nuevo. No hubo renacimiento. La mayoría de las pinturas, arquitectura y películas eran penosamente mediocres. Cada proclama, cada edificio, todo contaba la misma historia. El verdadero arte fue hecho por aquellos alemanes que valientemente dieron la espalda al régimen que traicionaba a la humanidad y a la civilización. Algunos esperaban que la guerra generara un nuevo tipo de pintura, pero solo fueron mediocres clichés estereotipados. En cualquier caso, los juicios estéticos son imposibles. No podemos mirar objetivamente el arte producido durante el Tercer Reich. Nuestra percepción es opacada por lo que ahora sabemos. El contenido artístico y político permaneció inseparable. Y esto era precisamente lo que Hitler intentaba. Entonces, ¿por qué se le teme tanto a este arte si es tan banal y tan ordinario? ¿Y qué lo hace tan atractivo para muchos? Las masas y los líderes, evidentemente, comparten los mismos gustos. El arte finalmente revela su verdadero propósito. Una y otra vez, el soldado se muestra como el ideal alemán. El hecho de luchar y morir por la nación es mostrado como la más alta virtud. El sufrimiento de la guerra o la muerte raramente eran dibujados. Su disposición al sacrificio era lo único que importaba. En un comienzo, el arte mostraba a las masas marchando sincronizadas detrás del Führer. Ahora, invita a toda la nación a morir. Un grupo de soldados perdidos tras las filas enemigas es salvado por uno de los suyos. Un grupo de soldados perdidos tras las filas enemigas. Con todo un país en ruinas y millones de muertos, películas como esta utilizaron a las artes alemanas para incentivar aún más el autosacrificio y la destrucción. ¡Suscríbete! ¡Cuál es el triángulo de la guerra! ¡Papá! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!